Ando despacito Porque tú me pisas Y llevas la sonrisa Porque ya lloré de mar Hoy me siento más fuerte Más feliz Con la certeza Que hay algo y poco sé O nada sé Pero no sé Y 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 no sé Se necesita amor Para comer la piel Se necesita paz Para sonreír Se necesita lluvia Para vivir Siento que sentir la vida Sea simplemente En una nueva marcha De ir tocando al frente Como un viejo Se necesita paz Se necesita paz Para sonreír Se necesita lluvia Para vivir Y todo el mundo Amantía Y todo el mundo Llora un día Gente llena Y otros se abandonan Y no sé Y no sé Y no sé Que hay algo y poco Y no sé Y no sé Y no sé Y no sé Dándole espacito porque ya tuve prisa Y llevo esta sonrisa porque ya lloré de más Hoy me siento más fuerte, más feliz, quién sabe y llevo la certeza Acabo y poco sé por nada sé Saludamos, nos sabía que te reclamen Ahorabuena mucho y muchas gracias Gracias, señor Gracias Porque te quiero con un fuerte aplauso para ver Pichotos y gracias Gracias